¿Cuál fue la recomendación? De uno de mis jefes en ese momento, que había cursado clases con uno de dichos profesores, que me la recomendó y decidí probarla. En el campo que iban a abarcar, iban a abarcar todo lo que es procesal administrativo y procesal fiscal en todos sus campos, que va desde los recursos hacia la autoridad hasta el área de litigio, que fue contencioso, y temas de amparo. Era una materia muy, muy completa, que realmente no tenía ninguna universidad que ofreciera tal gama de materias, en un nivel tan especializado como fue en procesal. Entonces, realmente ni siquiera era competencia, era única, era un modelo único en su especie. Las áreas en las que pude explotar mi carrera, las experimenté aquí en el Ibero. Tanto las personas que conocí, ya sean mis profesores, como catedráticos invitados, así como conferencistas, y muchas oportunidades que me abrió esta universidad, por las que considero hoy en día mi alma mater, a pesar de que no cursé aquí la licenciatura. Y fue cuando cursé la especialidad que realmente empecé a desempeñar mi campo laboral como procesalista en área fiscal. Y pues de ser un abogado sin experiencia, fuera de la especialidad, conseguí posicionarme en el mundo del litigio. Y logré, en el despacho que me había contratado, llegar a tener la dirección en mi área, que era dirección en defensa fiscal, donde me encargaba de amparos, inclusive litigios, en la Suprema Corte de Justicia. Y hoy en día estoy como asociado en un despacho de uno de los profesores que me dio, partió una de las clases. Entonces, realmente fue muy enriquecedora esa experiencia. Bueno, que al momento de que se gradúen de licenciatura, tienen que cursar la especialidad, porque es realmente el ámbito en el que yo me muevo y es una herramienta básica el tener un conocimiento procesal para poder yo desarrollar y desempeñar el talento de mis abogados. La Ibero no es solo academia, es una experiencia de vida.